Bueno, llegando, si uno llega cansado, créanme. ¿Saben qué pasa? Quizá para los que quieran entender un poquito cómo funciona esto de ser presentadora, uno está durante toda la entrevista así como hyper arriba, ¿no? Porque en ningún momento puedes dejar caer a tu invitado y uno llega muy cansado, uno llega muy cansado, muy desgastado, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es mi dinámica? Ahorita como y después me baño, me meto en la cama y leo las entrevistas que me toca mañana y eso se queda en la cabeza porque como son tantas entrevistas seguidas, pues les cuento que muchas veces se puede enredar la información en la cabeza. A mí me encanta este trabajo, me encanta, me encanta, me encanta mi área de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y sé que a ustedes también les gusta, bueno, estoy hablando mucho y yo más bien estoy cansada, voy a comer, me baño, estudio y a dormir. Un beso, nos vemos mañana. Chau, chau. ¿A quién voy a entrevistar mañana? ¡Buenos días! ¡Ay, el día está precioso! ¡Ay, el mar está tranquilito! ¡Buenos días! ¡Miren la luna allá arriba! ¡Qué belleza! Bueno, seguimos trabajando. Este debe ser el desayuno. ¿Quién? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Me acabo de levantar! Este es la luz de la República Dominicana que me pone así porque Carlos no me ha maquillado. ¿No? ¿Verdad? Nos va a necesitar mal hoy, ¿verdad? Lo que toca hoy es entrevistar a Hoshi Santos, que es un presentador espectacular de toda la vida. Un ícono aquí en República Dominicana y en otros países, en la comunidad latina, porque es, bueno, de esas personas que uno, no es que uno ha crecido con él, obviamente pues uno lo conoce muchísimo, pero está en la radio, en la tele, en todas partes. Ahora estoy estudiando, todo está aquí en el iPad, voy repasando las entrevistas y después, bueno, me olvido del iPad un poquito y sigo. Lista, arreglada, perfumada, maquillada y estudiada, me voy a la zona colonial donde me voy a encontrar con mi invitado del día de hoy. Soy Viviana Gibelli, estoy en República Dominicana y este es mi canal. Y si te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte, darle like, compartirlo y comentar. Hoshi, viva Viviana. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Clorací y Clorací Plus, la vitamina C de mil miligramos sin azúcar. Una sola toma al día te cuida y te protege. De Laboratorios Cofasa, café de la nona, nuestro sabor y aroma. Empacado para ti, molido y en granos. Café de la nona, para los conocedores del buen café. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche purísima en sus tres presentaciones. Completa descremada y descremada deslactosada. Crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Y Viaje Humboldt recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viaje Humboldt, un mundo de opciones. Cuando uno repasa la historia de las figuras más importantes de la industria, de la televisión, la radio o el cine, es inevitable preguntarse si realmente existe un secreto o es la mágica suerte del destino que se empeña en buscar a quienes son capaces de cambiar vidas a través del entretenimiento. Pero definitivamente no hay secretos o trucos mágicos. Es solo el trabajo, señores, sin descanso, el insaciable deseo de aprender, de abrirse sin miedos a las nuevas oportunidades. A no resistirse al increíble encanto de los micrófonos, las luces y el escenario para sumergirse sin retorno al mundo de la comunicación, las risas y las emociones que él produce. Por eso siempre es propicio celebrar y aplaudir la vida de esas personas que han dejado un importante legado en los medios de comunicación de América. Uno de ellos nació en esta amada tierra, en República Dominicana, y su nombre encabeza la lista de los grandes éxitos de la historia de la radio y la televisión. Por eso me complace tanto hoy en Viva Viviana tener al queridísimo Hoshi Santos. ¡Viva Hoshi! Gracias mi amor Viviana, pero qué placer. No, no, qué linda introducción, de verdad que, oye, me estaba poniendo tan nervioso ya. Pero es que es verdad, al César lo que es del César, ¿tú no has escuchado eso? Lógico y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios lo que es de Dios. Tú sabes que una, tú eres de esas figuras emblemáticas de este país, no solo de este país, eres referencia para todos nosotros comunicadores latinos, de lo que se puede hacer cuando realmente a uno le gusta esta profesión. Sí, mire, yo creo que ahí es que está la clave, Viviana. Tú sabes que muchas veces... Mira, hago una pausa. Yo quise tener a Hoshi aquí, porque Hoshi es esto. Es el país, es la zona colonial, es la bulla, es pueblo y es alegría. Díganlo ahí. Así mismo, yo siempre he entendido que uno no puede despegarse nunca de los orígenes y el pueblo realmente es el que te da el beneficio de una permanencia o no dentro de un medio de comunicación. Y me alegra muchísimo, Viviana, que estés aquí en el país. Tú sabes que aquí se te quiere mucho también, tú eres también un gran referente de lo que es la comunicación latinoamericana y de verdad que me plaza que estés con nosotros y que le estés dando este empuje a todas las figuras que trabajamos en este medio en nuestro país. Porque además son muy queridas para mí. Yo no sé si tú sabes que uno de los países que me abrió siempre las puertas, siempre me las abierto en República Dominicana, nosotros somos muy parecidos, nuestros países son muy parecidos y adolecen de las mismas cosas también. Entonces hay una identificación. Y entre Venezuela y República Dominicana históricamente ha habido una ligación muy interesante dentro del aspecto político, musical, cultural. O sea, es una simbiosis realmente muy importante. Ahora, fíjense, este hombre que ustedes ven aquí, Hoshi, él ha transitado por cuánto trabajo existe en la televisión. Pero yo creo que para ti fue básico arrancar como productor. ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia de haber sido productor y arrancar después tu carrera? Correctamente. Mira, yo creo que eso es muy importante porque cuando tú eres productor, tú te fogueas. O sea, tú te fogueas, tú aprendes el lenguaje de la televisión, por ejemplo, en el caso de la televisión. Y la radio también. Y la radio también. Entonces tú tienes ese fogueo, tienes ese know-how de lo que es realmente el espectáculo, lo que le gusta a la gente. Y luego ya cuando tú entras como figura, como talento, ya tú tienes el conocimiento de cómo se deben hacer las cosas o no. No, ojo, siempre respetando porque ha sido mi norte en todo momento cuando ya uno está lento y ya otra persona está produciendo. Yo inmediatamente, yo respeto ese trabajo porque uno realmente pasó por ahí, ¿te entiendes? O sea, yo creo que realmente es muy importante cuando tú estás en un medio de comunicación, bien sea la radio, bien sea de la televisión, es tú tener un conocimiento cabal de todo lo que se produce, de todo. Sí, ahora fíjate, tú arrancaste como productor y después pasaste a ser ancla de la radio. Sí. Que fue realmente lo primero que tú hiciste. Tú eres un hombre de radio originalmente. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, y Diana, que yo medularmente, yo soy un hombre de radio. Soy un hombre de radio porque tengo muchísimos años de jovencito bregando con la radio y eso. ¿Qué pasa? Que la televisión me llegó, por así decirlo, de una manera muy casual porque estuve trabajando, producto de la radio, fui a producir, siendo como un asistente de producción de don Freddy Verasgoico, una gran figura aquí en la República Dominicana. Y entonces, estando con Freddy Verasgoico, entonces que se me despierte el gusanillo de la televisión. Y gracias a Dios empezamos en la televisión de una manera muy formal en el año 87 y hasta el día de hoy hemos tenido esa presencia en la pantalla chica. Lo propio ocurre con la radio, o sea, ha sido una vida muy dilatada, tanto en la radio como en la televisión. Y de verdad que me siento muy contento, muy agradecido, porque la gente al día de hoy nos muestra cariño, nos muestra afecto, y lógicamente ajustándonos a todos los cambios que han tenido la radio y la televisión con todo lo que ha pasado. Sí, que ya hablaremos de esos cambios. Pero fíjate algo, tú has sido una persona que ha trabajado incansablemente. Cualquiera diría, bueno, Jochi está en todas partes, pero has hecho radio, has hecho televisión, y no en un solo momento, sino que al mismo tiempo todo. Yo estudiándote para poder sentarme por aquí y estar a tu altura, querido. No, no, mi amor. Me doy cuenta que tú has hecho, hacías como cuatro programas al mismo tiempo. O sea, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Francamente, cocinando, 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 yo no sé esto. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿qué pasó ahí? Yo empezando, que yo trabajaba en una empresa que se llama Televisa, pero Televisa de República Dominicana. Televisa de acá, claro. Exactamente, entonces yo entré a ser el animador del show del mediodía, un programa muy importante. El sueño de cualquier animador aquí. El sueño de cualquier animador, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? La empresa fue creando una serie de programas y, gracias a Dios, tomaron en cuenta mi talento. Entonces, por eso es que se hace un programa de cocina que se llamaba Friendo y Comiendo. Y tú lo hacías. Y yo lo hacía. Entonces, había un programa de humor que se llamaba Cuentos y Cantos. Y yo lo hacía. Y entonces, el mismo Freddy Vera Goy, con un momento determinado, quiso darle como un refresco, como dicen, al gordo de la semana y me contrató a mí como animador y yo estaba. O sea, yo tuve un momento en la vida que yo tenía cuatro programas. Una locura. Jochi Santos me va a decir cuánto dinero ganó cuando empezó Divertido con Jochi. Bueno, te voy a decir la verdad. En Divertido con Jochi, la negociación de la época, estamos hablando de la época, así como que estamos hablando. Que ganaba cuando no comencé a ganar nada. Exactamente. No, entonces tú lo comparas, ahora tú dices, no era nada, pero en su momento, estaríamos hablando de unos 150 mil pesos más. ¿Qué es cuánto en dólares? Bueno, que imagínate tú. Bueno, para la época era más o menos el equivalente, pero uno no sacaba esa cuenta en dólares. Yo lo que sé, que fue una negociación muy buena para la época, porque no solamente yo logré ese salario de la empresa, sino que también gracias a la asesoría de algunas personas, que yo no conocía eso, logré también unos minutos para mí. O sea, que yo tenía derecho a tener algunos comerciales directos míos. ¿Tuyos? ¿Los podías vender tú? Yo exactamente, que yo lo podía vender. O en su defecto, porque también es cosa muy válida, el tener el famoso intercambio, bien sea que para la ropa, que para el carro, que para esto, para lo otro. O sea, fue una muy buena negociación. Esas negociaciones solo las lograban, se los quiero decir, los grandes en la televisión en ese momento, porque, bueno, y en este también, porque han ido más bien apretando y restringiendo eso. No, no, ya incluso, fíjate, Viviane, tú conoces eso más que yo. Y ya ahora las plantas televisoras contratan al talento, mira, yo te pago tanto y no hay más nada. O sea, uno tiene que ajustarse a eso. Pero, gracias a Dios, tú sabes que la televisión dominicana, no te lo voy a negar, ha cambiado muchísimo, y es muy sui generis, y se maneja mucho eso, el de tú poder tener un intercambio. Bueno, yo te puedo decir a ti, que aquí hay figuras, ahora mismo, que están en programa, que no tienen un sueldo, sino que te dicen, mira, ponte ahí, y tú te buscas tu... Claro, pero, por ejemplo, en tu caso, sí, tú estabas contratado, Sí, no, no. Con un buen sueldo. Un sueldo. Y tenías privilegios que otros conductores en este país no tenían. Correctamente, no, y no solamente eso, sino que yo tenía la ventaja también, en el caso de Divertido, que la empresa pagaba la producción. Claro. O sea, yo no tenía que ver con músicos, ni con bailarinas, ni muchos de esos. Nadie tenía tus productores. Lógico. Y entonces, pero, lógicamente, fue cambiando. Yo siempre he dicho que la televisión definitivamente no puede ser estática. El programa duró, como Divertido con Honchi, 20 años, o sea, un programa de 20 años que se afincó dentro del gusto popular. Pero, ¿qué ocurre? Que ya era un programa de tres horas, costos, esto que lo otro. Y entonces, hicimos un análisis y nos dimos cuenta de que dentro de las cosas que más le gustaba a la gente del programa eran las entrevistas que yo hacía. Y entonces, de ahí, cambiamos con totalmente el concepto y por eso nosotros tenemos ahora el programa Es Temprano Todavía que ha sido, Viviana, te lo digo de verdad, todo un suceso. un programa semanal de una hora ajustadito a la gente le gusta y no el hecho, como digo yo siempre, no es que me guste a mí ni que le guste a la gente, sino que lo rating está ahí que semanalmente es un escándalo. Pero fíjate tú, tú has trabajado, como se dice, has marcado tarjetas, ¿cómo sabes? Muchísimo. O sea, todos los días, todos los días, todos los días. Cuando hacías Divertido con Hoshi, tú llegaste hasta el 2019. Sí. Tú hubieras seguido con Divertido con Hoshi o la empresa donde trabajabas el canal te dijo, oye Hoshi, hasta acá. Porque yo soy una mujer de medios, Hoshi, y nosotros somos un producto. Yo sé que puede sonar muy feo lo que estoy diciendo, pero nosotros en el fondo somos un producto. Tú estabas consciente que eras un producto y en cualquier momento la gente agarra un producto y lo deja a un lado y coge otro. ¿Por qué es así? De eso tenemos que estar muy claros. O sea, y realmente uno lo que tiene que estar es preparado para cuando llegue a esa situación. Gracias a Dios, y eso no te lo puedo negar, en nuestro país eso regularmente no ocurre. ¿Por qué? Porque aquí la televisión es muy paternalista. O sea, aquí la televisión difícilmente de que, no, que ya vamos a sacar Hoshi por decirte Hoshi porque ya no tiene rating ni mucho menos. aquí, es uno mismo como talento, como figura que tiene que ir renovando. O sea, tú mismo decidiste que no querías ser más divertido. Lógico, porque tú estás viendo los ratings, tú estás viendo eso y tú dices, pero ven acá, si lo que más está gustando son las entrevistas, el concepto de talk show como se llama ahora, es mucho mejor, es mucho más fácil, me cuesta menos, menos trabajo, menos económicamente, vamos a hacerlo. y realmente ha sido así. De hecho, incluso, hasta le di un giro al concepto de programa semanal. ¿Por qué? Y aquí la gente entiende que programa semanal es sábado o domingo y nosotros estamos haciendo un programa semanal los martes y eso ha sido un escándalo. Ahora, ¿cuál es el secreto de mantener un matrimonio durante tantos años? Mira, yo creo que realmente eso es muy importante. Pero fíjate, el secreto, o sea, está en ti o está en la mujer que está contigo. Por ejemplo, la mujer que está con una figura pública, bueno, que conoce bien a su esposo, sabe, que tiene que lidiar con escasos tiempos, que tiene que lidiar con tentaciones, que tiene que lidiar con muchísimas cosas, con malos humores, con sabre, entonces dime dónde está el secreto de tu matrimonio, en ti o en tu esposa. Es ahí, en que ella realmente conoce todo eso y tiene tantos años y respeta ese tipo de situación. De hecho, a veces estamos en un sitio y empiezan la gente a tomarse fotos y eso, y ella se hace así y se echa a un lado. O sea, que no entra esa competencia, por así decirlo, a la hora de estar con la figura pública. Bueno, no competencia, porque me imagino que no, pero por ejemplo, tú eres de las personas, porque eres un hombre tradicional, que se sienta a conversar con tu esposa a lo largo de tu matrimonio, de las tentaciones que hay dentro de este negocio. Bueno, ¿qué te dice ella? Se puede, no, no, que hay que cuidar eso y Máximo ahora incluso Viviana, que estoy viviendo una etapa también muy interesante dentro de mi vida personal, abuelo, o sea, yo soy abuelo de siete nietos, o sea, no de que uno, no son siete, que eso me da a mí también, eso te da también otra visión realmente de lo que es la vida, de lo que es la familia, de lo que es el legado realmente, y eso para mí es muy importante. Yo tengo que preguntarte si tú como hombre de medios piensas que la televisión va a desaparecer, Hoshi, y va a pasar a ser un instrumento para hacer otras cosas, o en nuestros países la televisión va a seguir presente. Viviana, te voy a decir mi opinión en ese sentido, mira, ningún medio desplaza a otro medio, eso pasó, por ejemplo, cuando estaba la radio que empezó la televisión, la gente pensó, Dios mío, la televisión va a superar la radio, y no, se conviven, ahora viene el tema de las redes, el tema del YouTube, se convive, es simple y llenamente, fíjate que hay muchos contenidos en televisión que salen del YouTube, del YouTube en la televisión, es simplemente, mira, es combinar las cosas y entender que cada, cada medio tiene su lenguaje, hay una generación, por ejemplo, que tiene que seguir consumiendo televisión, una generación, por decirte, de personas de más de 50 años, pero esa generación va a desaparecer en algún momento, entonces, en ese momento, ¿qué crees tú que va a pasar? Va a llegar, va a llegar, como te digo, las nuevas generaciones, nueva generación, óyeme, oye, yo estoy convencido de que va a haber una combinación de cosas, porque eso históricamente ha sido así, el cine no tumbó la televisión, nada, o sea, los medios van a tener que convivir, uno con una poquito más que otro, sonrían, smile, pero van a convivir, seguro, seguro estoy de eso, o sea, que la televisión va a seguir evolucionando, no va a desaparecer, la televisión, lo que tú tienes que ajustar a algunas cosas, pero no, no desaparece, seguro de que no desaparece, tú tienes una productora y los programas que tú haces son con tu productora, son con mi productora, desde hace cuánto tiempo, eres tu jefe, eso hace más de, más de 20 años, y la productora la maneja en tus hijos, lo manejo entre mis hijos y yo, y lo manejamos, tus hijos que están fuera no tienen nada que ver con esta profesión, hacen cosas diferentes o también están ligados, no, no hacen cosas diferentes, pero vuelve y te digo, si hay alguno que tiene una idea y me la envía o miren, tenemos que hacer esto, lo hacemos, o sea, yo no tengo ningún tipo de, 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 de reparo en ese sentido, lógico, cada quien tiene, por ejemplo, yo tengo uno que, que se trabaja en informática y eso es lo que le gusta, el otro lo que le gusta son los asuntos de turismo y bueno pues turismo. ¿Y te gustaría producirle a otros talentos? Mira, sí, realmente sí, no he tenido el chance todavía, porque tienes la experiencia, pero tengo la experiencia y tengo la estructura. O sea, digo yo, si de repente en algún momento dice, bueno, ya Hoshi, vamos a descansar y vamos a producir para otros talentos, ¿qué te gustaría hacer con otros talentos? Mira, no sé, mira, tú eso es una pregunta que no la veo, lo único es que tendría que ser necesariamente o radio o televisión, porque eso es lo que yo conozco, lo que no sé, cómo sería ese talento donde yo pudiera explotarlo de la mejor manera posible, si en la radio o la televisión. mis queridos VTubers, porque así son, así los llamo Hoshi, VTubers, aquí en mi canal, los que me siguen por esta plataforma también, para ustedes van las once y media con Hoshi Santos, pero antes ya ustedes saben lo que tienen que hacer, suscribirse aquí abajo, donde en mi foto ustedes hacen así, se suscriben, porque si no, esto no tiene sentido, verdad que no tiene sentido para nada, comparten, si tienen un dominicano por ahí o un dominicano por dentro, pues bueno, ustedes comenten aquí abajo, díganle cosas bellas a Hoshi y por supuesto le hacen así y le dan like a este episodio. Las once y media para ti, mi querido Hoshi Santos, un error que hayas cometido de forma recurrente a lo largo de tu vida. Error, 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 ¿eh? ¿Pienso? Error, 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 recurrente, 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 Dios mío, un error recurrente, mamacita. Un error, pero recurrente, como que te dice esto, esto, que lo repitas, un error recurrente. Un error recurrente. Wow, mamacita, yo no sé. ¿No comete errores? Sí, yo comete errores, pero que tú dices recurrente. Bueno, que lo hagas acá a rato, que no corrija, concha, le tengo que corregir esto, tengo que corregir esto y siempre me pasa. Pero con el tema de la comida, poder hacer. Por ejemplo. Que a veces, yo quiero como tener una mejor alimentación y que va, o sea, duro tres días comiendo cosas y después, no, 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 y me como una pizza o me como un hombre y es un error. Error recurrente, alimentarse mal. O arranca y lo deja. Arranco y lo deja. Sí, yo sé que no te gusta la política, pero si te tocara ser político, ¿qué cargo ocuparías aquí en la República Dominicana para solucionar un problema específico? Yo... ¿Qué cargo ocuparías? Estaría en ProConsumidor, que es una institución que trabaja en favor de los consumidores, o sea, para que no le suban los precios, que si un producto sale malo, tú tienes el control de todo eso, un ProConsumidor. Ese es la... Ese sería el cargo que tú ocuparías. Sí, así, de esa manera, ayudo a la gente y es de una manera como muy interesante realmente. Un problema del que adolezca República Dominicana, o para irnos un poco más lejos, nuestros países latinoamericanos. Bueno, el gran problema, el problema de la corrupción. Lamentablemente, nuestros países latinoamericanos son... es llegar a los cargos públicos no para servir, sino para servir. ¿Un recuerdo imborrable en tu vida? Mi papá, mi papá, definitivamente, una persona con la que yo compartí, bueno, muchos años y lamentablemente murió hace unos siete meses, o sea, es inolvidable. Algo, o sea, es que el padre, bueno, es que el padre y la madre. Sí, el padre y la madre. Los dos, los dos. Algo que recuerdes, una palabra que recuerdes de tu padre, o algo en donde él insistió mucho que tú fueras. Mira, tú sabes que siempre me marcó y eso me ha marcado mucho para toda mi vida, en el caso de mi padre. Y justamente tiene que ver hasta con la profesión, la lectura. O sea, siempre leer, 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 leer. O sea, pero papás, señores, con noventa y pico de años, leyendo. O sea, y eso, y eso se te queda, esa imagen, y eso tú lo cultivas realmente. Leer te prepara para todo. Incluso, incluso, yo le digo mucho a los jóvenes locutores del país, me dicen, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Digo, lean, lean, prepárense. Lean porque de la única manera, eso te da amplitud en el lenguaje, te da conocimiento, te abre el mundo, y tú tienes cancha para hablar de cualquier cosa en un programa de radio o televisión. ¿Cuál es tu entrevistado ideal? Son varios, pero, por ejemplo, yo tengo un gran amigo que es un gran humorista dominicano que se llama Felipe Polanco Boruga, que yo cuando hago entrevistas con Boruga eso es uno de Morice, de la risa, porque es el tipo que mejor retrata la dominicanidad. El entrevistado que más trabajo te ha costado conseguir, ¿lo recuerdas? Para una entrevista. O mi compadre, Juan Luis Guerra. Juan Luis, yo tiré la toalla, yo dije, no, tirad la toalla, tú sabes lo que significa, yo no, pero imagínate, y es dominicano y tú eres ocho. Y mi compadre. Y tu compadre, además. Pero que yo sé que el tema de él, mucha gente lo, lo que pasa es que él es tímido, per se, él es tímido, él tiene una situación. A mí me han dicho que Juan Luis es tímido. Es tímido, tímido, o sea, él estuviera aquí agarrándose las manos y todo eso. ¿Cuántas entrevistas te ha dado Juan Luis? Bueno, a mí, que yo recuerde en televisión, creo que dos entrevistas, dos, dos, pero estoy ganando, estoy ganando. Y va al cielo y va llorando, como dice. Para que sepa. ¿Qué no te lo puedo creer? O sea, que yo ya abandono la idea de tener a Juan Luis. Bueno, eso tú sigue insistiendo un día y eso, pero en entrevistas. O te voy a llamar y me echa un empujón. Yo te he hecho un empujón, pero no es porque él sea distinto. O sea, como que la gente lo entienda. Es que yo sé que a él no le gusta mucho eso de estar hablando. Fíjate que incluso cuando hay alguna situación de alguna promoción, no sé si tú te has dado cuenta, él coge un día para eso. Él coge un día y se siente y bueno, Viviana, terminó Viviana, viene fulano, viene fulano. Él lo que no puede estar en una agenda de entrevistas acá, rato y de cosas porque no va a comer. No, no, no. Oye, ¿y hay algún entrevistado que tenga entre ceja y ceja que tú dices, yo quiero entrevistar a esta persona y no se me ha dado? Eh, bueno, así, así. De verdad que yo no me afano mucho con eso. No. No, no me afano mucho con eso porque entiendo que las entrevistas tienen que ser fluidas, o sea, no complicadas, no impresionan, no. De verdad que no tengo mucha fan con eso. ¿La mejor entrevista te la da el invitado más famoso? No necesariamente. Yo he tenido entrevistados que no son famosos y te dan unas entrevistas espectaculares. ¿Tú puedes decir que a lo largo de tu carrera has recibido el trato que tú te mereces? Sí, yo sí. Yo no me quejo en cuanto al trato que yo sé que me merezco, no solamente de parte del público, sino de parte también de los periodistas que están encargados del espectáculo, de los cronistas. Yo no me quejo. Un dominicano, mire, esta ciudad... Eso es, ¿no? Eso es parte de... Esto es parte, esto es parte de lo que usted está viviendo pues aquí en República Dominicana conmigo en Santo Domingo en la zona colonial. Un dominicano inolvidable para ti. Inolvidable. Bueno, Freddy Verascoico. Freddy Verascoico. Y si yo te dijera a ti que escogieras un medio para entrevistar a Dios, ¿cuál escogerías? ¿La radio o la televisión? La radio. ¿Por qué? Porque acuérdate que la radio tiene la facilidad de la movilidad. Entonces, así, si tú estás viendo televisión, tú no te puedes mover. En cambio, en la radio me puedes estar escuchando en el baño, en la cocina, en la oficina, en el carro, donde quiera. Y me imagino que una entrevista con Dios debe oírla a todo el mundo. Ay, qué lindo. Además, tú sabes que la radio tiene una cosa maravillosa. Y es que tú escuchas la voz y te imaginas a esa persona. Sí. Nada más. Es que la gente se sigue imaginando a Dios de cualquier forma. Es más, incluso hasta perderíamos, si la hiciéramos en televisión, hasta se perdería la magia de Dios. Es verdad. Porque tú tienes una percepción de Dios que cuando tú vienes a decirlo, ves en televisión y dices, ah, no, pero esto no es lo que yo pensaba. Solo la voz. La voz. Oye, ¿qué no te gusta que te pregunten? O sea, ¿qué es lo que te molesta que te pregunten en una entrevista? No, mira, yo no tengo ningún tipo de reparo, realmente. No tengo ningún tipo de cortapisa en ese sentido. Yo entiendo que uno tiene una vida pública, uno tiene una vida abierta y yo entiendo que no, que cada quien tiene el derecho de preguntarme lo que quiera. Si yo entiendo que no debo responder, no le respondo. Exacto. ¿Ya? Me voy a complicar. No, ¿para qué? Que no coja lucha como dijimos anteriormente. Si yo te dijera, querido, para cerrar, dime algo que sea media verdad mezclado con media mentira de Hoshi Santos. ¿Qué me diría? Media verdad. Algo que no es totalmente verdad, pero tampoco es totalmente mentira. ¿Qué pudiera ser? Ah, piensa, no te puede irse y reponer eso. Que yo te diga a ti que yo soy un buen bailador. Yo, puede ser que tú me veas, pero no soy tan buen bailador. Y es de República Dominicana, increíble, increíble. Mi querido, gracias. Gracias una vez más. Un beso. De verdad. De verdad. Besa a tu familia. Gracias. Gracias, por ser tan especial y por darnos tanto a todos aquí y del otro lado. Gracias, mi amor. Mis queridos VTubers, me despido hasta el próximo episodio. Ya tú sabes, a bailar merengue esta semana porque estoy en República Dominicana con gente bella y amada. Un beso para todos. Chao, chao. Este programa es presentado por la Internacional de Seguros. Asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora. Cuidamos tu salud, tu patrimonio y tus bienes. Con la Internacional de Seguros, tu tranquilidad en buenas manos. Alimentos Antoni, comprometidos con la alimentación de Venezuela. Hazlo con amor, hazlo con Santoni. Clorací y Clorací Plus, la vitamina C de mil miligramos sin azúcar. Una sola toma al día te cuida y te protege de Laboratorios Cofasa. Café de la Nona, nuestro sabor y aroma empacado para ti, molido y en granos. Café de la Nona para los conocedores del buen café. Purísima, lácteos de la más alta calidad. Leche Purísima en sus tres presentaciones, completa descremada y descremada deslactosada, crema de leche y queso de cabra. Purísima, somos parte de tu familia. Y Viajes Humboldt, recorre el mundo y vive nuevas experiencias con Viajes Humboldt, un mundo de opciones.